Carlos Alcaraz ha caído en la exhibición de Hurlingan contra el estadounidense Francis Tiafou, 6-4 y 6-2, en su primer choque sobre hierba de la temporada. El murciano lució un vendaje en el codo derecho, como en los diversos entrenamientos que ha realizado esta semana en Wimbledon, por las molestias que le hicieron renunciar al torneo de Kings. El murciano no se ve para nada favorito este año en Wimbledon porque hay tenistas muchos más acostumbrados y mejores en la hierba que él, y apuntó que llegó a Londres con dudas por las molestias que sufrió en el codo. Alcaraz ha tenido que cambiar drásticamente su mensaje, ya que no hace mucho se veía capaz de ganar el tercer Grandan del año. Hay muchos jugadores que juegan mejor en hierba que yo. Djokovic, Rafa, Berrettini, están jugando increíble. Hace una semana no podía entrenar del todo, dijo Alcaraz a los medios españoles en Hurlingan. He venido aquí con incertidumbre de si iba a poder jugar normal. Estos días que he podido entrenar aquí me he sentido bastante bien, cero dolor en el codo y hoy sin ningún tipo de dolor en el partido con Tiafou. El joven de 19 años parte como quinto cabeza de serie en Wimbledon y trae una temporada llena de éxitos, con la conquista del Masters 1.000 de Miami, el Masters 1.000 de Madrid, y los ATP 500 de Barcelona y Río de Janeiro. Sin embargo, no se ve como uno de los favoritos para el tercer Grandan de la temporada. A mí la verdad no me importa estar en el foco, no me lo tomo como presión, pero he visto que me toman como uno de los favoritos para Wimbledon, pero yo para nada lo veo así. Hay muchos jugadores que juegan mejor en hierba que yo. Djokovic, Rafa, Berrettini, están jugando increíble hierba. Vamos a intentar coger experiencia en esta superficie, reflexionó. Tiafou, intratable. En la exhibición de Urlingam, en la que comparte cartel con Rafa Nadal y Nova Djokovic, Alcaraz cayó en dos sets contra Tiafou, que estuvo intratable con el servicio, y rompió en tres ocasiones el de Alcaraz. El español, que estuvo vigilado en la grada por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y por su fisioterapeuta, Juanjo Moreno, volverá a jugar esta sábado, contra el noruego Casper Ruth, al que ya ganó este año en la final del Masters 1.000 de Miami.